¡Aquí está! ¡El último de los juegos que me faltaba de Hasbro! ¡Sí! Y no es el único que tengo. Ven a Shell y vuelve a jugar en familia con los mejores juegos de Hasbro. Tan solo por 3.290 pesos, por cargas de combustible Shell o compras de lubricante Shell Helix de 7.000 pesos. Por compras desde 3.500 pesos en Tienda Supa o cargando con mi copiloto. La app de Shell. ¡Mmm! ¡Elemental, mi querida! ¡Martínez!